Como quieres que viva contigo Si tu no me dejas que también pienses Como quieres que yo si te quiera Si tu no me quieres no somos feliz Felicidad es la que no encuentro Viene y se va como viene el viento No puedo más, no sé lo que siento Quiero ser como vos Que no piensa ni llora Que no importa el dolor Si con la muerte se implora Quiero sentir La fialdad que tu tienes Pero eres capaz De dejar que mis sienes Palpiten de pensar Lo mala que eres Con mi hijo Soy bien No puedo más, no sé lo que necesito 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 No puedo más, noarbeta No puedo más, no Por favor No puedo más